Háblame de su intento de suicidio. Tomé un trago de whisky y salí corriendo con todas mis fuerzas hasta el bosque. Lo siento, María, el tiempo se ha rotado. ¿Me estás echando? ¿Te parece bien para la semana que viene? ¡Me odia! ¡Entiendo sus indirectas! ¡No! ¿Por qué no me querías escuchar? No hagas ruido.